¡Suscríbete al canal! Me quitaron la opción de trabajar bien informado Me dijeron que yo estaba en contra de la nación Yo no pude contestarles y no fue porque me faltara valor Y pensaba, ¿dónde está el til? ¿dónde está el baño? ¿Dónde la pitana? Díganmelo, quiero que me den las armas a mí Y vamos a ver si me falta valor ¿Dónde está el til? ¿dónde está el baño? ¿dónde la pitana? Díganmelo, quiero que me den las armas a mí Y vamos a ver si me falta valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!